Mostrar el lado humano del turismo nacional por medio de historias de personas que han hecho de esta industria su vida llevó al Instituto Costaricense de Turismo a visitar siete zonas del país y grabar la serie audiovisual Héroes Turísticos. Ese trabajo destaca la fuerza laboral que hace grande al turismo costaricense, en pie de lucha pese a la crisis más grande de su historia ocasionada por la pandemia de COVID-19. El proyecto escogió a nacionales que han dedicado su vida, habilidades, tiempo y pasión al desarrollo e innovación del turismo en Costa Rica. En esta lista aparece la vecina de Pérez Celedón, Katia Pereira, quien ha tenido que superar perjuicios por ser mujer. Su pasión y sonrisa implacable han resultado ser fuente de inspiración para toda una generación de guías mujeres en el Parque Nacional Chiripó. Al 28 de julio, la oriunda de Herradura de Rivas ha ascendido al Chiripó en 156 ocasiones. El episodio de ella será transmitido el próximo 25 de agosto por medio de la página en Facebook del Instituto Costaricense de Turismo. Este material es muy especial pues muestra el lado humano del turismo en este caso de Katia, quien es la primera mujer en certificarse como guía turística del Cerro Chiripó y encargada de llevar turistas al punto más alto de Costa Rica. Cada uno de los siete episodios refleja el aporte de estos héroes, explora sus filosofías de vida y el significado de su trabajo en la esencia del turismo nacional. El proyecto considera como héroe turístico o turística a quienes han dedicado su vida, sus habilidades, su tiempo y su pasión al desarrollo e innovación del turismo en Costa Rica. A través de estas historias vamos a conocer la importancia de valores tales como la amistad, la resiliencia, lo valioso de vivir el presente y de tener la capacidad de deslumbrarnos con las bellezas naturales de nuestro país y luchar por hacer nuestros sueños realidad. Seleccionamos a héroes y heroínas turísticos a lo largo del territorio nacional, visitando destinos turísticos en Monteverde, Nozara, Pacuare, Sarapiquí, Caldera, el Cerro Chiripó y Bajos del Toro. Cada episodio se centra en un héroe o heroína diferente, explorando sus filosofías de vida y el significado de su trabajo en la escena del turismo nacional. Los protagonistas de héroes turísticos se eligieron en función de sus historias y el poder que éstas han tenido en la evolución y el desarrollo del turismo local de cada una de estas regiones. A través de sus historias podemos conocer la importancia de valores como la amistad, la resiliencia, lo valioso de vivir el presente, de seguirnos deslumbrando con las bellezas naturales de nuestro país y luchar por hacer nuestros sueños realidad. Cada miércoles en la noche y por las próximas siete semanas se podrán observar estos videos por medio de las redes sociales del ICT.